¡Hola! Soy Florir de Creaciones Ángel. Les dejaré el link para que puedan descargar las plantillas. Bueno, de esta forma iba armando mi pavo real. Ahora, a recortar los moldes. De esta forma me quedó la cola. No le hice plantilla para que la hicieran al gusto de ustedes. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Estos son los moldes. Este es para el penacho de nuestro pavo real. Solo necesitaremos dos DVDs. Los tomaremos y con el cúter, mucho cuidado, vamos a separar el DVD en dos. Los únicos que se abren de esta forma son los DVDs. No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal. De esta forma nos quedan nuestras plumas. Tenía mis cosas un pedazo de papel escarchado y tomé para hacer los círculos de nuestro pavo real. Pintaré por el lado de atrás el círculo del centro de los CDs. Luego pegaré la bolita de papel escarchado y así nos quedan. Las otras partes del CD las vamos a cortar de esta forma para utilizarlas como plumas de nuestro pavo real. Forraremos con el papel escarchado. Puedes buscarme en Facebook e Instagram como Creaciones Ángel. De esta forma nos queda la cola de nuestro pavo real. Con la pintura verde pinté esta parte donde no le puse azul para ir montando las otras plumas del cuerpo. Como lo indico en el video. De esta forma nos queda. Con la ayuda del pilot le marqué las orillas al pico de nuestro pavo real. Y pinté el ojito en un papel blanco. De la forma que lo indico en el video. Pegaremos de esta forma y el penacho de nuestro pavo real. Para las patitas del pavo real. Con un cartón de toallas de cocina lo partí a la mitad de la forma como lo indico en el video. Con mucho cuidado cuando pegamos con la silicona caliente de no quemarnos. De la forma en el video. No te olvides de dar dedito arriba y de compartir el video. Espero te haya gustado y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.